Saludos amigos y bienvenidos a otro video referente a la feria, la ecoferia industrial y acá estamos en un stand del grupo Popper Group y la chica que se encarga de decirnos de qué se trata ellos aparentemente son mayoristas de repuestos y otras cosas más de refineración así que vamos a ver de qué se trata Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? Mi nombre es Isel Ramos Isel Ramos, mi nombre es Isel Ramos, mi nombre es Isel Ramos, explícanos de qué se trata el stand Claro que sí, Popper Group Colombia somos una empresa multinacional somos importadores de tuberías de cobre, gases refrigerantes, herramientas todo lo que tiene que ver con aire acondicionado y refrigeración Ya, ok, muy importante y distribuyen a nivel nacional pero al mayor, ¿cierto? Sí, sí señor, hacemos distribuciones a nivel nacional en todo Colombia de igual forma nos encontramos en Estados Unidos nos encontramos en El Salvador, nos encontramos en Costa Rica específicamente también en Miami, en Venezuela también en donde también nos pueden encontrar Ah, ok, es una transnacional, está muy bien Sí señor ¿Tienen alguna especialidad de la casa? O sea, nos dedicamos sobre todo a tuberías, nos dedicamos sobre todo a herramientas, nos dedicamos sobre todo a repuestos o...? Ambas, de hecho nosotros somos, tenemos digamos diversas líneas en las cuales manejamos todo lo que tiene que ver con aire acondicionado y refrigeración Esas son digamos nuestras dos líneas primordiales, de igual forma competimos, bueno, tenemos unos precios que son muy competitivos en el mercado y nuestros elementos, nuestros productos son de la mejor calidad Ok, quiere decir que si alguno de las personas que están viendo el video quiere montar una venta de repuestos y se contacta con ustedes, ustedes les suministrarían la mayor cantidad de variedad posible para poder iniciar su negocio Así es, sí señor, nosotros hacemos la cotización de todos los productos que puedan llegar a necesitar y así mismo le brindamos asesoría para sus diferentes negocios Ah, ok, excelente, excelente, es muy bueno porque hay personas que quieren avanzar un paso más, que son técnicos y quieren por ejemplo tener su propia venta de repuestos y esto es ideal porque hoy saldrían con un solo contacto que sería, ¿cómo los contactarían ustedes? Claro que sí, nos pueden contactar en redes sociales como Copper Group Colombia, de igual forma nos pueden contactar por todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter también Nos pueden enviar sus preguntas o toda la información que ustedes deseen por correo electrónico y con mucho gusto uno de nuestros asesores especializados se comunicará con ustedes Ah, excelente, bueno, este va a ser un tip muy importante para los suscriptores del canal y vamos a ver qué cosas tienen acá en el stand ¿Cuál es tu nombre amigo? Fabio Rodríguez Ok, Fabio Rodríguez también está como parte del stand de la empresa Copper Group Aquí está la dirección de la página web, por si van a hacer alguna cotización o algo pueden hacerlo allí Y estas son algunas de las cosas que ellos aquí resaltan en su exposición Repelerantes, arma feo, condensadores, válvulas, filtros secadores, filtros y tuberías Que son bastantes cosas que se suministran Entre las otras también tienen repuestos pequeños como la expansión, filtros secadores y más tuberías y conexiones Está bastante completo Bueno amigos, este videíto por ahora, muchas gracias por dar tu colaboración para el video Está bonito el stand ¿Esos equipos de aire acondicionado también los suministran ustedes? Sí, claro que sí Ah, también suministran la línea de aire acondicionado, pero voy a fijar No, mira ahí está Allí Gracias, hasta luego Me le vayan muy bien Ok, no olviden suscribirse al canal Y estar pendiente de los otros videos que van a realizar referente a esta ecoferia de tecnología y aire acondicionado Hasta luego Suscríbanse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!